Vamos a iniciar hablando de operativos policiales, ¿por qué? Porque además de ofrecer resultados positivos, también ofrecen datos alarmantes. Mucha atención a esta noticia y enseguida vamos a tener la postura de un experto en temas de seguridad y justicia. El despliegue fue a gran escala. Agentes de la Policía Nacional Civil, elementos del Ejército y personal del Ministerio Público. Después de varios meses de investigación, se ejecutó la operación antiextorsiones. 35 órdenes de captura se pretendían ejecutar y 31 de ellas fueron efectivas, entre integrantes de las Maras 18 y Salvatrucha. Las acciones se realizaron en varios departamentos y todos están acusados de extorsionar y asesinar a quien no accedió a sus demandas. Las autoridades confirmaron la incautación de un vehículo, armas de fuego, dinero en efectivo, listas de víctimas de extorsión y drogas. Pero sin duda, lo más alarmante es el arresto de pandilleros salvadoreños que habían logrado asentarse en nuestro país. Incluso dos de ellos integran la lista de los 100 más buscados en su país de origen. José Alonso Marroquín, conocido con el alias de El AVE. Eduardo Enrique Cruz es el comején. Este último, catalogado como uno de los más peligrosos de El Salvador. Estos sujetos evadieron la justicia de su país. Burlaron los controles migratorios guatemaltecos. Se asentaron y no como cualquier delincuente de medio pelo, lideraban estructuras debidamente organizadas que sembraban el terror en territorio guatemalteco. Al final de la tarde, los dos salvadoreños fueron expulsados y entregados a las autoridades del vecino país. Nunca pagarán por los delitos cometidos en Guatemala. La captura de los 31 presuntos delincuentes es importante, de eso no hay duda, pero también es alarmante. La lucha contra las pandillas que inició hace una década en El Salvador y Honduras está resultando efectiva. Huyen de sus naciones, pero llegan a Guatemala para continuar delinquiendo. La extorsión es una práctica cobarde que cometen aquellos que disfrutan dándole de comer a sus hijos sin mover un dedo. Aquellos descarados que pagan con dinero manchado con sangre. La extorsión no afecta solo a la persona que recibe la llamada. Es un delito que azota a las familias y tiene de rodillas a la sociedad guatemalteca. Hasta que todos hagamos lo que nos corresponde y se declare la guerra de manera frontal, habrá cambios significativos. De lo contrario, estamos aceptando el precio ridículo que el delincuente le pone a la vida.